Hoy, 30 de octubre, recordamos el nacimiento de Natalia Leish. Nació un 30 de octubre de 1978. Natalia Leish es una actriz brasileña. Entre el año 2003 y 2016, condujo el programa Revista do Cinema Brasileiro. A la edad de cuatro años, animada por su padre, un empresario, Natalia Leish apareció en varios comerciales. Después del primero para el CEF, tuvo mucha demanda y posteriormente publicitó productos, desde refrescos hasta pasta de dientes. A los nueve años pasaría de la escuela directamente a los estudios de Globo para grabar episodios de Tarcicio e Gloria, emitida entre abril y diciembre de 1988 y protagonizada por la famosa pareja de la televisión brasileña, Tarcicio Meira y Gloria Meneses. Natalia Leish ha actuado en telenovela desde los 11 años, cuando se estrenó O Salvador da Patria. Protagonizó la antelenovela O Amor está Noir en 1997. A esta le siguieron apariciones a Padroeira, Cubana Khan y Da Cordo Pecado. En el teatro ha creado una sólida carrera, donde ha protagonizado numerosos espectáculos como Sastrosi. Natalia formó parte del elenco de la sitcom A Grande Familia en el año 2011. Deja el elenco del espectáculo. Actualmente forma parte del elenco del espectáculo Tapas y Bejos, interpretando a la bailarina Lucilene.